Torreta, torreta, bro Ah, pongo torreta rápido No puso nada, tío Ni yo, ni yo Siente por las ventanas Ah, venga, todo el mundo, todo el mundo autorizado ¿Todo el mundo ya? ¿Todo el mundo autorizado? Vamos a ver quién mata Eh, cabellita Venga, pa' arriba, pa' arriba Vamos rápido Sale, sale, sale Uno, uno Sube rápido, sube rápido Hay uno al otro lado Se cayó creo, el tipo se cayó Ah, farto yo Está corriendo, está corriendo por alrededor Cuidado Granada, granada Salta ahí, salta ahí Te lo he dicho, bro Te lo he dicho Ahí, ahí, ahí No se metan a los locos No se metan a los locos No se metan a los locos Me meto yo Me meto yo, me meto yo, chaval No, no, cuidado, cuidado, que hay que partir eso, bro Ahí el tipo Entro yo, va Espera que se quite el fuego No se meten a los locos No se meten a los locos No se meten a los locos Estos muertos, estos muertos Apetate Estos muertos, estos muertos Estos muertos, estos muertos Estos muertos, estos muertos ¿Y yo? ¿Me puedo meter o no? Si, tengo escaleras ¿Qué guapo, tú? ¡Ey el tipo! ¿El tipo qué? ¿Déjame que yo me lleve primero? Pero como se baja ¡Ah, coño! ¡Petate, petate, petate! Al armario, tonto Un poquito te dañando, hermano. Ay, el tío de te atravesado. No podemos perderte, tío. Muerto, 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 tú. Bueno. Ponerse el puto loco. El puto loco y la espada del... Llevárselo al mar, llevárselo a sufre. Llevárselo a cámara, mira, cámelo, cámelo. Llevárselo todo, llevárselo todo, tranquilo. Tranquilo cuando me muera, hola. Uno, pero uno. Ay, el azufre, el azufre, aquí. El azufre, pa' mira. Brimstone, Brimstone, surfe. Dos, pasos, dos, la madera. Ahí está, coger, pa' más, estoy tranquilo. Está llamando a hibe, bro. Es la madera, no tirarla, bro. ¿Cómo vais a tirar la madera? No, no, no tiráis nada, que no llevamos la madera. No, no, no tiráis nada, que no llevamos la madera, eh. Subí arriba y buste... Subí arriba y bustearme uno pa' eso, bro. Voy. Va a cubrir el techo. El techo tiene que cubrirlo, ahí está. Espérate, que abro, abro la... Y nunca toca, hermano. Espérate, quítate, quítate, Pamela. Quítate, Pamela. Quítate, 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 quítate. Ven, ven, ponte aquí, Tommy. Eh... Enlaz la puerta. ¿Ya? Vale. Cuidado. Dios mío, qué largo. Sí, no sé por qué. La esa, vale, el azufre. Ya lo tengo, yo tengo dos líneas de azufre. Alguien tiene a lo demás. Mira, pepo de harta, lo otro. 67HQ. ¿No es eso? Pillarlo todo, tranquilito. Tranquilo cuando me muera, bro. Saco, pillarle los sacos, todo. ¿Quién me hizo los nombres? He cogiendo todos los nombres, por favor. He cogiendo todos los nombres. 10 engranajes, 24... Chavales, no me dejáis trabajar, no me dejáis trabajar, tío. Yo estoy looteando, bro. Estoy subiendo, eh. Soy yo, así que voy a dar tres. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. ¡YGIN! 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 Alguien fue... Ha apareció... Ha apareció unos sacos, cuidado, eh. Sí, sí, lo escuché. Subí para arriba. Estoy yo arriba, pero no se puede subir. Lo voy a poner... ¿Dónde está mi puto loco? La toma, déjalo. Ha apareció unos sacos, eh, chavales. ¡A dónde está mi puto loco! ¿Eso? No sé. ¿Construí yo o qué? Pues aquí queda un mona. Tengo luz para sacar, eh. Aquí hay que hacer. ¿Qué está pasando? Yo tengo un botolaje, hermano. ¿Construí yo para poder subir? Tengo un mullar. Tengo un mullar. Armario no puedo, ¿no? Ellos tendrán, ¿no? A ver. Es demasiado. No, no, no puedo. Haremos tiempo. A ver, quitarte, 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 quitarte. Clarita. Clarita, quítate. Clarita, tú, todos. Todo lo que ves. Es guau por abajo, era más fácil, hermano, pero bueno. El cerebro era, bro Eh, Bali, Bali Bali, ¿qué dices? Alguien me partió la casa y me caí Tú, chavales, coger esta piedra y estas cosas Yo estoy full Espera, espera, abajo para abajo, Tommy, que estaba yo cubriendo el techo, bro Yo que soy constructor, ya te digo yo a ti lo que jode Tú no sabes lo que jode, el personal, no me lo imagináis Sí ¿Has visto, bro? ¿Estás viendo lo que nos faltaban a los otros? ¿Estás viendo el cuadro que nos faltaban a los otros? ¿Cómo te llamas? La torreta, jodido ¿Estás viendo lo que nos faltaba o no? Ah, mira, que puedo partir en los armarios Ay, que le grifeo ¿Ha visto, carita? Mira, mira esto, lo que falta, bro Sí, lo que pasa es que esta es full cuadrada ¿Me entiendes? Esta es full O sea, está bien, está bien hecho A que ya es una, un lado más cuadrado, una más triangular Y eso es lo que pasa Qué buena el cabale, tío Ah, qué buena, hermano Y no hemos gastado nada, bro 100 balas explosivas y un pepo, loco, nada más Quítate, quítate, clara Cuidado, cuidado, cuidado Les meto fuego si quieres, para llevar A ver, mira, que haya atago, eh A ver Estas han ido grifeados, al final, por la cara Ey, tranqui, tranqui, bro, tranqui Ya está, ya el whippen no lo hemos pasado, bro No, 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 no vamos a pasar ahora Cuarto las calabazas, me voy a darle nada Ay, lo estoy haciendo yo, robo, y no me voy a escapar Ah, bueno Ya está, bueno Dale una bala a esto, a este armario, que se te ha quedado 2 de vida, a esto, que se te ha quedado 2 de vida, me he quedado sin bala, ya, y todo. Ya no venía nada, yo lo tengo encima. En verdad estamos liando a la grande, en verdad, en verdad. Verdad, uno de ustedes le tiró un satchel a un TC. No puedo poner todavía, yo, ah, vale. Dale, tira, 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 tira. Digo yo por qué no. Si tenéis una puerta, tenéis una puerta o algo para cerrar aquí y le ponemos un armario. Adentro, 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 he de fauneo yo, 3 códelo, 2 códelo, con 3, con 3 puertas de meta simple. Pues, que como griseamos la base, bro. Puerta metálica, puerta metálica. Hay gente por detrás. Ah, no, te hay metido, te hay metido, te hay metido. Con ACA, con ACA. Uno muerto, creo. Ah, no, lo dejé muy tocado. Tío, debería ir a por... Dejó uno muy tocado. Ahí dentro metido. Sí, tío. Ah, no, lo dejó un tiro, loco. Este clan siempre lo tira ahí, bro. A los rotes. ¿Quién ha abierto la puerta? Ellos, ellos, ellos. Oh, tío, legend, vente, vente con... Eh, aquí. Vente con los pepos, legend, vente con pepos de alta. Voy con... voy por fuera. Ah, no, mira, hay uno. Yo no los tengo, yo no los tengo aprendido. Que no tiene que quedar ahí, bro. Que no tiene que aprender de nada. ¿Quién está por fuera? Sí, 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 tranquilo. Ahí montado pirata. Mierda, morí. Inténtalo tirame desde el lado de allá. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Son dos nada más. Sí, el dúo ese que siempre lo tiro. Están montados. Escúchale, están ahí montados. Mosa, muerto. Dios, no le he dado a Mosa, tú. Otro, 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 otro. Vuelve, 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 bro. No hay problema. Le he dado dos, está arriba del hangar. Se mueve, me está disparando a mí. Yo estoy en el bidón. Él está encima del hangar disparándome. No hay problema. Tiene que distraerlo, tío. Olvora. Hay, hay un avato abajo abajo. Bastión, son los 8. Tengo una avata con un abajo. Qué mal, tío. ¿Me viene por el bidón? Yo no estoy, yo no estoy. Yo no sé a qué estáis jugando, hermano. Eso yo sé, hermano. Ahí me van a matar, bro. Estoy pegándome con dos. ¿Quedáis alguno aquí? ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Vale, vale. Ni persigo, eh. Estoy dando la vuelta a la reci, bro, que me han dejado 50 heridas. Yo voy a entrar aquí por un tren luteal mientras he arrancado él. Te voy a trabajar equipado con MPC. Es que yo voy con Xenia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy contigo. ¿El enemigo? ¿Has matado al que me seguía por aquí abajo? ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Tomos! Buena, 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 buena. Por favor, venid. Estamos ya. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muchula, queridao! ¡Dios! Estoy, estoy, estoy. T4 y todo, tú. ¿Qué es esto? Ahí me dieron. Ahí me dieron. ¡Cállate ya, bro! ¡Que está todo, que hemos ganado! ¡Cállaros, por favor! ¿Me has cerrado lo que te hayan dado? Es que tengo de todo. ¡Venid, venid, venid! ¡Tengo M2, tengo M2, tengo M2! ¡Venid, venid! ¿Qué dices? ¡Dame eso, dame eso! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tengo el M2! ¡Voy! Venid, venid para mí y me da intra de RA. Tengo 170 de RA. ¡Debajo tuya! ¿Me viene uno o me...? Vale, toma, 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 toma. Tírala, cójela, ahí la tienes. Jeringa, 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 que me muero. ¿Con balas o no? No tengo, bro, he gastado todas. Toma, toma. Ah, pero no tiene mira. Sí, sí, tengo balas, tengo balas. ¡Corre, ven, venid! Mira, mira, bro, mira. No, mira, no he sacado. Arriba hay de todo, bro. Toma. Toma la acá, toma la acá, bro. Toma balas. Fuego ni mover, ¿está viendo o no? ¿Y la acá? ¿Te la he tirado ya, bro? ¿Te la he tirado? Toma la acá. No. Ya está, se acabó el servidor. Y para que tengas algo más. Me he quedado yo solo con balas de mierda, eh. Tengo que subir a lootear, bro. No tengo armas. Aquí hay de todo, bro. ¿Dónde, dónde? Estoy subiendo a arriba. Qué bonito que voy, loco. Tío, ¿cómo va este tío? No quiero entrar, bro. Sí. Lo han looteado. ¿Se han looteado? ¿Se han looteado chapas de este show? Yo estoy looteando un chapas que se llama Eutwitchi. Ah, mira. Pero tiene otro chapas. Este te ha looteado a Tigrosi. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo, lo tengo. Ah, yo me voy, tío. Yo no pinto aquí nada con una MEDO como un con...